Tenemos más información en desarrollo, ahora vamos a cambiar completamente de tema porque un reo se fuga de una cárcel en el departamento de Jalapa. Es muy importante mencionar que las autoridades se encuentran ya investigando qué fue con el paradero, qué pasó con el paradero de este reo que se encontraba recluso en ese lugar y que se dio a la fuga desde la cabecera departamental de Jalapa cuando este hombre lamentablemente se sale del departamento de seguridad y que prácticamente de alguna manera las autoridades ya se encuentran investigando qué fue lo que pasó. Tenemos a continuación todos los detalles en la siguiente nota, por favor preste atención. Importante información se genera desde la cabecera departamental de Jalapa cuando un reo se fuga de la cárcel de esta cabecera departamental de Jalapa. Se trata de Dionidas García Hernández, quien aprovechó las condiciones de infraestructura que ya son inhabitables en Jalapa, por lo que se ha fugado en horas de la noche. Esta persona, de acuerdo a la información policíaca, había sido ya sentenciado a 50 años de prisión. Es un reo de alta peligrosidad. Se está buscando hasta el momento a este individuo, por lo que se recomienda a personas, si lo han visto, hablar rápidamente a las autoridades policíacas. Con este es el tercer reo que se fuga en los últimos ocho años de este centro penitenciario, por lo que se hace un llamado a las autoridades competentes. Repetimos, el reo de nombre Dionidas García Hernández aprovechó la situación inhabitable de la cárcel de hombres para poderse fugar en horas de la noche. Es el reporte que tenemos desde Jalapa y desde Jalapa reportó Alex Rodríguez.